Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Fue una terrible semana la semana 3. Sácalo, no está mal. La verdad es que ya estoy cansada de perder. Es momento de irnos a descansar mejor. Los azules defienden, los rojos atacan. Hemos entrado en una nueva etapa. No competirán por el territorio una vez esta semana, sino que lo harán dos veces. A tratar de entregar un punto que los acerque. Y aquí arranca una semana fresca, diferente. Y aquí van a tratar de darle la vuelta a las cosas. Nada para nadie. No sé, hoy simplemente sí me pego. Me pego estar aquí. Ni siquiera me pego estar aquí. No sé, hoy también me pego estar aquí.